Entonces, una vez que se haga ese listado, ahí es donde se va a definir cómo se va a empezar a discutir tema por tema. Hoy se ha quejado mucha gente porque han habido cortes de energía eléctrica en varios sectores y que no se respetó la programación de 8 a 4 de la tarde. ¿Qué ha estado pasando, ingeniero? Bueno, miren, recuerden que hay tres tipos de fallas. No fallas necesariamente, pero tipos de cortes. El primero es cuando es mantenimiento preventivo, que es el de 8 a 4 que usted menciona. Cuando se le da mantenimiento de la red, que hay que cortar las ramas para evitar que cuando venga el invierno las caídas lleven mucho más tiempo. La segunda es cuando no tenemos suficiente voltaje, que es cuando no tenemos energía suficiente, que el día de hoy hemos cumplido y hasta con el litoral atlántico y entraron los primeros 6 megas que habíamos prometido y eso le da tranquilidad a la gente de la CEBA particularmente. Y el tercero es cuando tenemos fallas en transmisión, que son las más graves, ¿verdad? Porque recuerden que el tiempo electoral nos botaron algunas torres y eso nos lleva dos, tres días levantarlo. Pero gracias a Dios eso ha mermado y las cosas han mejorado mucho. Así que esperamos de que el tema de las fallas sean mínimas. Siempre la red puede tener alguna deficiencia y tiene una falla, pues se resuelve en menos de 45 minutos hoy en día. Así que eso le da tranquilidad también a la población. Siempre recibo al inicio de cada día, a las 5 de la mañana, el informe correspondiente a lo sucedido el día anterior y revisamos qué cosas están fuera de norma. Y ahí nos sentamos y miramos por qué estuvo fuera de norma y cómo lo resolvemos para evitar que vuelva a suceder. ¿Y en cuanto a la amnistía, ingeniero, que todavía no sale publicada? Bueno, eso está en manos de otras instituciones. Nosotros somos unos ejecutores únicamente. Estamos esperando que salga la instrucción. Y entiendo que tenemos que garantizar que la cantidad que se vaya a condonar no se vaya más allá de lo que el país puede. Hay que ser responsables. Entonces, quisiéramos poder ayudar a toda la población para que todo el mundo estuviera fuera de deudas, que todo el mundo esté bien. El gobierno subsidia una gran cantidad de energía el día de hoy. La gente no está informada. Andamos viendo cómo les comunicamos para que entiendan la magnitud del subsidio que hay el día de hoy. Así que tenemos que trabajar un poco más en ese aspecto. ¿Tiene cifras en cuanto al subsidio? Andamos alrededor de los 700 millones del día de hoy.